bienvenido mi gente a nuestra plataforma compra libre online yo soy jose en ocasión te voy a enseñar a cómo inscribirte en el 2021 en la plataforma la única plataforma recomendada en república dominicana para tu recibir tu paquete a este país desde el exterior o extranjero así que mi gente simplemente voy a dejar una nota por aquí miren ya yo tengo lo que es una cuenta creada y ya tengo mis datos personales asociados no puedo crear dos cuentas porque me va a decir que ya el trabajo se encuentra registrado por el número de cero así que les voy a indicar dónde tienen que ir y qué formulario que tienen que llenar para poder inscribirse en ellos todo lo hacen con su dato así que estamos claros entonces vámonos al vídeo así que pinchamos donde dice que me cargo y luego que pinchemos no se ve mezclamos vamos dice a este socio y aquí donde dice a este socio vamos a llenar este formulario voy a ir diciéndolo por paso para que ustedes vayan rellenando lo al igual que yo cállame atrás así que primero leemos y nos dice que arriba es una membresía lo que vamos a solicitar está ubicado en república dominicana y nos dice aquí vamos a llegar el formulario qué tipo de cuenta si usted es una empresa puede poner el corporativo y si usted es de uso personal lo dejan a tal y como está que es personal en la localidad ustedes van a poner aquí su país por ejemplo santo domingo tanto domingo buscan aquí pero el mío en mi caso santo domingo norte aquí te ponen su nombre su apellido cédula del número de cédula de ustedes le tiran una foto la pasan a la computadora y suben lo que es la parte delantera y posterior de su cédula y le dan aquí seleccionan la imagen por ejemplo un punto seleccionó las imágenes le dan a abrir vuelven seleccionan la otra parte que pide la de atrás vuelven a cerrar y aquí abajo van donde dice género de si hembra si es masculino o si otro género te lo pone entonces si usted en mi caso yo soy masculino aquí ponga la fecha de nacimiento la cual yo nací o la cual usted nació la pone ahí aquí pone su número de casa si tiene si no tiene no ponga nada también pon tu número de celular aquí si tiene aquí te pone el email el cual tú va a utilizar para inscribirte dentro de la plataforma porque ese email o ese correo te va a llegar y tú tienes que verificar esa confirmación y luego la empresa puede enviar lo que es la dirección la cual está solicitando entonces en el país te ponen su país su provincia su ciudad su estado y dan acepto los términos y condiciones y le dan a crear cuenta automáticamente a su correo le va a llegar un mensaje diciendo a gracias por inscribirte me me cae 7 es el número de casillero en los vídeos de mi canal se encuentra la dirección voy a dejar la división también en él en la descripción del canal así que mi gente eso sería todo por el vídeo ya los últimos serían los pasos y gay que usted mismo encontrará en pantalla así que nos vemos en otro próximo vídeo tutorial mi gente espero que la información sea de tu agrado y que le de me gusta al vídeo bye